Se mira relampaquear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arrien a todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a ladrar. Ay, 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 bendito sea el cielo llorando, te quiero muchísimo, vos te vas. Ay, 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 ya. Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a jarro Ay, la lluvia me irá a rollear Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón Las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón Ay, la lluvia me irá a rollear Ay, mi corazón Ay, la lluvia me irá a rollear Mi corazón